Hola, soy Renato de House of Hybrid, un taller mecánico especializado en carros eléctricos y híbridos. Y hoy estoy poniendo un tutorial de cómo borrar la luz de manutención de tu carro, del Toyota Prius 2011 hasta 2015, es lo mismo. Entonces la primera cosa que tiene que hacer es apretar dos veces el botón Power, dos veces pero no apretando la breca, sin apretar la breca, una, dos. En el caso de este carro ya no está apareciendo la maintenance light, está bien, porque ya fue borrado. Entonces, pero el sistema es lo mismo, entonces tu va a mirar aquí, tu va a encontrar el botón Trip en los volantes, aquí es Trip, tienes que encontrar este botón y apriétalo hasta que aquí en la pantalla se aparece Trip A, aquí Odometer, Trip A. Cuando quedara en la Trip A, vuelve a apagar el carro, el coche. Apágalo, y después de apagarlo apiértalo este botón aquí de kilómetros de millas por horas. Y asegúralo. Después viene aquí otra vez, sin apretar la breca, apiértalo dos veces y segura. Una, dos, es segura. Y miren la pantalla de Resetting Maintenance Data. Este está. Y después puedes soltar y así ya está listo. Ya va a estar apagada los sinales de manutención. Está bien. Si quieres, dejen comentarios. Mi taller es en la ciudad de Orange, en California. Y si tiene alguna dúvida respecto a carros eléctricos o híbridos, por favor dejen las preguntas ahí abajo y yo voy a estar feliz de responderlas. Gracias. 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 Gracias.